¡Sueño, sueño! ¡Diferente sueño! A la misma vez así, con una vez bello Yo soy yo, sueño, sueño Diferente sueño Ese es igual que yo, nosotros somos sueños Sueño, sueño, diferente sueño A la misma vez así, con una vez bello Yo soy yo, sueño, diferente sueño Y el bien ha vivido, nosotros somos sueños Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Porque pensamos que lo nuestro Y acabamos en el viaje para conquistar Conciertos, abiertos, una de mierda, hay lujos, un cierto Me ha recalcado mal, será el momento alejado Dejado un grado, cada paso me has marcado De vestir, sigo teniendo, oye tu honor ha tirado Y la toma de vacía, que dichos han tirado De respeto y propagado, con el ritmo filmado Cuatro, que te he cometido, que me he perdido Si no me he perdido, que hayas que se han perdido La paz y todo mi casado, por esto te sigo Cada rato, te trato, que te he perdido A la cabeza, sobrevivo, de cada chino De vestir, a chistar, que era el vacío A ti no hecha el frío, que os vea los futores Y de tropagones, hay niños, y tanto los dragones De todos los estados, que fueron tocados Que están acompañados, que hay un futuro cercano Bajo los brazos, desplazados, acompañada De vestir, una vez, campeón, de vida y gana En este país, en la parte, la animadarte De todas estas galaxias, no terminaste Con la defensa de este, con los hombres de su vida A ti no me he perdido, de veces, en este instante De menos, no me he perdido, nada Juego, falta, mi alma, en mi corredor, por esta Me he hecho olvidada, me voy a escuchar En este país, en este país, en este país, en este país Sueño, sueño, diferentes sueños Diferente sueños, marcar mi cabeza cívico A mi gran empeño, yo, sueño, sueño Diferente sueños, que quedaste vivido A nosotros, tanto los sueños Sueño, sueño, diferente sueños Marcar mi cabeza cívico A mi gran empeño, yo, sueño Diferente sueños, que quedaste vivido A nosotros, tanto los sueños Transcista, y del matito Todo está más que detenido En este tipo de limitario, que hay tiempo Lleado por el periodismo, es el fin de hoy Los santos, más, lo tanto mismo Y lo digo en el asado Y con el gusto de mi tipo, tanto que dejo esclavo De conforto, de malo, atado Y de las sensaciones, hasta hoy conmigo A mi vida encontrado, en todo grado Infancia, se vengo brillado Ante el estado, con un viento de muerto cerrado No estoy errado, sin derogado Sobre la vida, la mano parada Demasiado, listado, listado Tranquilo, sabe que estoy amado Si tiene el lujo, dos, tres, muerto Todo está cerrado Infancia, coche, este chico está pillado No estoy privado, todo el día Trabalado, listado Un sonido normal, desgraciado Desgraciado, desgraciado Toco mis manos dentro de el olivo Esta gestión, a lo que yo te digo No apagará que la clase Cuidado, con un viento de mi No estoy equivocando, una vez que ha pasado Con el cuello del cerro, poniendo sospecho Con un trato, en el cerrado Estás cayendo, en todo grado Al tratado, es sin derogado Un somato, lo que tu mente no ha desgraciado En el tratado, es sojado Hasta en la senda Su llama la enfermera Es sin derogado Una puta ferra Algar a la suela Al propuesto Casi topio La foto se va a entretenerlo No se levanta ahora el inforio Yo acabo un niño de doño Es sorcero Las palas de las manos Las Vegas son nietos Fuera de mi magra Como a dan, con tus malditas montadas Con el cambio y ahora Es sin del punto Una alma profana De grana Si me agrada Tal cajas Permite lo que suena Demite al p reminds Y por el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!